Tres Con el objetivo de reducir a su máxima expresión los delitos del fuero común arrancó el operativo especial denominado Laguna Segura y Fuerte El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara estimó que para finales de este año se lograrán resultados Ponemos en marcha un programa precisamente, específicamente para la atención de los robos en todas sus modalidades Hemos dividido la ciudad en cuatro partes, los cuadrantes Cada uno de los agrupamientos de fuerza Coahuila afrontarán un área La hemos dividido así y hemos determinado cuáles eventos ocurren en cada uno de esos cuadrantes Empezamos a partir de un análisis que se hizo de agosto y septiembre con 716 casos de robos en los dos meses para medirse semana a semana En esta actividad o esta operación la policía de investigación criminal o la fiscalía estará encima o sumado a esos cuatro cuadrantes para investigar los hechos que se han dado en cada uno de esos cuatro cuadrantes para la investigación, para que esto se convierta en prevención y esto viene a sumarse a las actividades de la policía municipal preventiva que está realizando Nosotros si tenemos aquí en torno un 5.1% arriba en materia de robos queremos llegar entre un 20 y un 25% al cierre del año Atestiguaron el inicio de esas acciones el secretario de seguridad José Luis Priego Salinas y empresarios de la región Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa Alfonso Hernández